Me he inventado cosas pa' llamar la atención de ti No solo por lo hermosa, niña Turi, yo me tiene así Siéntate y piensa en algo, te quiero ser ese algo Ay, procura seducir a mucho hasta que si yo Te acabo, sos hermosa, y te mereces todo Amarte mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte esa inseguridad, de mi necesidad He darte un par de lejitos, he bailar contigo una fin He decir que no quito, me tiene He decir que no quito, me tiene así Y me voy bailando, eres perfecta al despertar Ay, procura seducir a mucho hasta que si yo Te acabo, sos hermosa, y te mereces todo Amarte mi necesidad, mi necesidad De ti me gustan cosas, la verdad todo Quitarte esa inseguridad, de mi necesidad Pa' que tú estuvieras aquí Ay, mira qué hermosa Vos otra cosa Es el destino que nos llenes feliz Quiero decirte que He darte un par de lejitos He bailar contigo una frito Es decir que loquito me tiene Es decir a que huele Un par de lejitos He bailar contigo una frito Es decir que loquito me tiene Es decir a que huele De mi necesidad Y te mereces todo DJ Patan Beats